Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre Sabe querer y se apasiona Por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Decir te quiero Decir amor no significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Y sueños que son amor, son sueños que son amor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como una hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos, de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palmas recién plantadas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu cara, tu conocencia salvaje me la he perdido. Lo mejor de tu vida. Música El amor es una gota de agua en un cristal. El amor es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. Música El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Música Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. Música Es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. Música 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 Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa y aquel viejo café. Y aquel pájaro herido que envidias en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar De yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día el dolor De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Me olvidé Tú eres la ladrona que me robó Del corazón que yo guardaba para amar Tú, ¿por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, piésame, míame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, piésame, míame Tú, ¿por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, piésame, míame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, piésame, míame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, piésame, míame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, piésame, míame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, piésame, míame Mi corazón es delicado Cuídame, quiérame, piésame, mi corazón es delicado Trátalo bien si lo has robado Cuídame, quiérame, piésame, míame Mi corazón es delicado Cuando era un chiquillo Qué alegría Qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que el fuiste mía Más sé que sabrá Debe sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es errado Culpa mía Te amé En el fondo En el fondo Que fuiste mía Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar En mi mirar En mi mirar La trima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Que fuiste mía Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera La 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 la, la la la, la 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 la... La, 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 la ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un anto? ¿Por qué desnudaste tu color a mi en todos los ojos? Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu traducción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que un toda vida No tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo de estrellas que no brillan Yo te quería Me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que un todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Si me tenías Un día Y te enteras que fue un error Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu traducción Ya no te extraño cuando canto tu traducción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Para decirte que un todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo En el sexo Este sueño de paz Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Cada mañana el sol Nos dio en la cara Al despertar Cada palabra que le pronuncié La hacía soñar No era raro verla en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar Sin duda Era feliz Era una buena idea Cada cosa Sugerida Ver la novela En la televisión Y contarnos todo Jugar eternamente Jugar eternamente El juego limpio De la seducción Y las peleas Terminarlas siempre En el sillón Me va a extrañar Al despertar En sus paseos Por el jardín Cuando la tarde Llegué a subir Me va a extrañar Más mal suspiro Porque el suspiro Porque el suspiro Será por mí Porque el vacío La hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Que cuando tenga ganas De dormir Y acariciar Al mediodía Era una aventura En la cocina Se divertía Con mis ocurrencias Y reía Cada caricia Le ha divado el fuego A nuestra chimenea Y era sencillo Pasar el invierno En compañía Me va a extrañar Al despertar En sus paseos Por el jardín Cuando la tarde Llegué a su fin Me va a extrañar Al suspiro Porque el suspiro Será por mí Porque el vacío La hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas De dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se fue, no me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando venga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Mira si estoy ciego por tu amor Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puede su ser libre? Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Ser eso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso De la cárcel de tus besos Preso De tu forma de hacer eso De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor 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 Preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Amor Preso Arrastrando tus cadenas Condenado a lo que quieras Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Por eso Por eso Lo que llamas amor Preso Por eso De tu forma De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Por eso A lo que llamas amor Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor En nuestros rincones, no puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo mas, que hace un año atras, y siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Hoy la soledad, se sienta a mi mesa, me invita a brindar, por esta tristeza Una sensación, inevitable al fin, si faltas tu, voy a morir Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, si yo te amo, 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 si yo te amo Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos odio el silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré. Que estás jugando, me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, desde el primer momento en que te vi. Perdóname, perdóname. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los dedos te han dañado alguna vez Perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo por qué Perdóname Simplemente No me equivoques Perdóname 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 No ganas al intentar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera, por tu ruta, y esto te traje ser recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada, o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído, palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma de mi decir, y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio, de tu cuarto, Al despedir, tú buscas, mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú, te acuerdes de mí. Si alguien tocas es tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a decir, mi nombre sin querer, a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada no sé, intentar llegar al fin, y hasta en ese momento, tú irás, a acordarte de mí. Yo sé que mientras, existamos, recordaremos. y que el tiempo transforma todo amor, en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va a morir así, por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar, el olvidarme. El olvidarme. El olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar... No, no, no ganas nada con intentar... Conitta. El que hace crecer tu alegría, y ocupa en tu vida, un lugar especial. No soy yo, el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad dueño de ti dueño de aquel dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de la luna tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de nada dueño de nada dueño de nada no soy yo no soy yo el que siempre comparte tu vida tus penas y risas y tu realidad y tu realidad no soy yo el que pasa el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba perturba tu hogar no soy yo no soy yo que te haga que te haga sentir de verdad que te haga sentir de verdad que te haga sentir de verdad dueño de ti dueño de aquel dueño de nada dueño de nada un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de ti dueño de aquel dueño de nada un arlequín un arlequín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua del aire violenta contra el frock Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada Solo está mi almohada Mi almohada Yo te llevo Muy dentro de mí La locura Que viví por ti Aún se alberga En mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Fue mi orgullo O mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensatez Quizá no supe Valorar tu amor Aunque te ofendí Te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca, nunca te he dejado De amar Yo te llevo Muy dentro de mí Y si tú me llevas Muy dentro de ti Los dos sufrimos Igual decepción El separarnos Fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor ¿Qué seguí? Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor ¿Qué seguí? Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor ¿Qué seguí? Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor ¿Qué seguí? Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor 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 Que esconde a aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Oh, qué difícil es vivir sin tu amor Oh, qué difícil es vivir sin tu amor Volverás 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 Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí En torno a mí Viva el recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa La rosa que me ha dejado Ya se ha secado La rosa que me ha dejado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Que el tiempo pasará Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Que enés Volveré Piensa�라 A Hidrán, Hidrán, Hidrán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.